tito 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 me encanta el bosque rojo el templo de apulcación vale ehh... motor, 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 queremos hacer un motor, fue el agazo tú tenemos que hacer el equivalente a tres motor yo tengo casi la mitad de uno el asesino no me lo eso quiere decir que o está perdido por ahí o es mayes o está con uno oi 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 mira que vienes tú es el se adiós tito del líder me voy bye nos veremos en el infierno pero hoy no oh oh se me han llevado hay que hablar oh si necesito hacerlo con uno o con una jeje mejor dicho hola guapa viene el EFT pa'ca la he liado la he liado la he liado si me va una maldición se la he liado un poquito a esa digamos se la he liado se la he liado un poquito a la tarea si se la queda anda es mía pobrecita tranquila que si te cuelgan yo te rescataré lo intento a ver está por aquí que iría a hacer ese con compañía no tenía que haber fallado oh, ha pillado ¿qué haces ahí abajo? ¿qué haces ahí abajo? ¿le del campea? vale, le del campea está con un no es que campee es que está con un pero a ver, no enres por aquí lárgate que los demás puedan rescatarla ¿ves? ahora como el asesino no está seguro pero de que si hay alguien o no oh es que está campeando escucha un motor ¿vale? nooo, ese muere vale yo lo siento por ti me voy abajo a terminar un motor o a empezar que aquí me siento seguro motores aquí abajo motores donde uno se siente más seguro no sé qué decirte porque este está poco escondido porque aquí está ambas escaleras no me lo traguéis aquí está por aquí llévatelo fuera eso es campeala campeala que yo te haré el motor estoy mirando el móvil porque tengo a mi amigo que se acaba de conectar cuando le he dicho eso que es campeón no te preocupes que yo te hago no he visto donde estaban las puertas ajá ¿qué hace esta? hello hi no he visto están abriendo están abriendo hello it's me no da tiempo a rescatarla come on bueno yo no he visto ni siquiera al asesino así que bueno ni me ha seguido a ver le voy a decir a ver si le invito a mi amigo me dan un montón de puntos y de esto y de esto